...de Córdoba, que tantos años, que sí que es verdad, que tantos años me ha costado con idas y venidas pues por circunstancias de la vida y que bueno pues para mí fue un sueño hecho en realidad como lo está haciendo hoy y como lo será si Dios quiere dentro de unos meses en vuestro gran teatro de Córdoba. Así que simplemente daros las gracias a todos y a cada uno de ustedes por ser como soy. Gracias Córdoba, gracias a la Federación de Peña, gracias a mis compañeros que están aquí y gracias a todos y cada uno de ustedes. Los quiero muchísimo. Lidia Dómez aquí estará siempre que vosotros lo necesitéis. Tiene que ver mientras viva para todos ustedes. Gracias. Lidia Dómez aquí estará siempre que vosotros lo necesitéis. Gracias. Lidia Dómez aquí estará siempre que vosotros lo necesitéis, la gente se gestionó, la luz fue dejando para quewirar. ¡Voy a nosotros estará siempre que vayamos, que la gente se lungó el corazón, al cima y al centro y alcan caring Bak 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 Bak. que si puede ser yo como yo que te vi los meses de sus años me van a perdir fueron tantas cosas las que yo sentí que a través de la rama de parte de su amor yo que te quiero decir por mi salud yo duro eres para mi lo primero y el dueño es la sangre pero mucho mi amor no se le importan tus ganas y en mi vecina donde va lo que me importa es que sepas amar que te quiero saber que te quiero saber que te quiero saber y así me escribí en mi montana me he de querer mientras viva que te quiero decir que te quiero decir ¡Gracias! 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 ¡Ay mi Cordoba! Y hasta después ¡Gracias! ¡Gracias!